Ya han pasado 16 minutos de las 21 de la noche, aquí seguimos en la FAI, firmes a pesar del viento, FM Ciudad 90.5. Nos encontramos bien acompañados con Eduardo porque se han acercado al stand de la radio, la reina nacional Julieta Lagos y la virreina de Rivadavia. Para acompañarnos, para hablar un poco sobre el almuerzo que se hizo al mediodía de hoy día acá en el Aerotec de Rivadavia. Nos comentaba al principio del programa Mauricio Morelo que hubo bastante concurrencia de gente, que estuvo muy lindo el ambiente, que estuvo linda la presencia del gobernador y sus anuncios. Comentarnos, chicas, cómo lo vivieron, qué experiencias se vivieron durante hoy día, durante todo el día de la FAI aquí mismo. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. En el mediodía de hoy tuvimos un almuerzo que hace varios años que se realiza, cuatro exactamente en Aerotec. Asistieron un montón de autoridades, el gobernador, intendentes, ministros. Y bueno, estuvimos, cada uno dio su discurso con sus resúmenes de sus obras y pudimos disfrutar junto a todas las autoridades del municipio. Bien, comentarme Valentina, cómo lo viviste, cómo viviste todo este año de experiencia de tu virreinado acá en Rivadavia. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad que fue un año hermoso, lleno de momentos lindos y una experiencia inolvidable, la verdad. ¿Qué expectativas tenés para la vendimia de Rivadavia que se hará ahora a fin de año y la del año que viene en Mendoza? Me gustaría que sea un año lindo como el que nos tocó a nosotras, que haya compañerismo, que se ayuden entre ellas mismas. Me gustaría que sea así. Bien. Tenemos acá, como decíamos entonces en esta transmisión, a Julieta Lago, quien es la reina nacional de la vendimia, recordemos. Bueno, Julieta, ¿cómo fue este paso como reina nacional? Todas las experiencias pudimos ver a través de tus redes sociales, a través de tus cuentas oficiales, todos los momentos que has vivido ahí con el presidente, también en una de las oportunidades en Buenos Aires y demás. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia a nivel personal como reina nacional de la vendimia? Bueno, creo que cada una de esas experiencias que nombras ha sido muy enriquecedora, aprendemos en todo momento. Han sido muy variadas también, hemos tenido desde visitas, ayudas a merenderos, con María José, que es la virreina, nuestros objetivos han estado más enfocados en eso, en la solidaridad. Así que mucho trabajo social, con escuelas, con los lugares más rurales y alejados. Y bueno, también con nuestro papel, que es el de promocionar justamente el turismo, la cultura de nuestra provincia, lo pudimos hacer en varios lugares dentro del país y fuera, ¿cierto? Por ejemplo, el primer viaje que realicé fue a Costa Rica y Panamá, donde fuimos en una misión comercial con ProMendoza. Luego viajé a Uruguay, a una feria rural. En Buenos Aires se hizo la misma, que es mucho más grande, en el predio justamente de la rural. Después viajamos a la FIT, una feria enorme, la feria más grande de América Latina. Estuvimos en un stand de Mendoza y ahí, bueno, como decía recién, fue en el lugar donde pude estar con el presidente. Y bueno, así también a Córdoba, hay muchas ferias de exposición, de turismo. ¿Era lo que te imaginabas en ese momento cuando nombraban tu nombre? Decían Rivadavia, Reina Nacional de la Vendimia. Obviamente luego del correr de esos días, de esas horas. ¿Era esto, todo esto que has vivido, era lo que imaginabas? Sí, mucho más de lo que imaginaba. Uno a veces, al no estar tan empapado en la vendimia, no conoce todas las actividades que puede hacer una reina. Y realmente el abanico es mucho más amplio, las actividades son hermosas cada una, son muy gratificantes. Así que estoy muy feliz por eso, porque realmente superó cada una de mis expectativas. Y vos, Valentina, como virreina, porque seguramente a veces la reina no podía estar en ciertas ocasiones acá en el departamento. Y te tocaba también ese rol como de protagonista, casi como reina prácticamente. Bueno, ¿cómo fue tu función? ¿Cómo has pasado también estos meses como virreina del departamento de Rivadavia? La verdad que sí, nunca me lo imaginé tampoco, porque como decís, cumplí casi el rol de reina. Representando a Juli cuando ella no podía estar, así que la verdad que increíble y nunca imaginé tampoco llegar a eso. Ya se están dando a conocer varias de las fiestas distritales, de las reinas, las posibles candidatas para lo que es la reina departamental. ¿Han tenido ya contacto con ellas? ¿Cuáles son sus consejos? Bueno, como decía Valentina recién, el consejo nuestro, tanto de ella como mío y de todo el grupo, es la unión y el compañerismo que se siga manteniendo como fue este año. Que si una tenía un problema, estaban todas, que no existía la competencia negativa, sino que todas aportaban. Ese sería nuestro mayor consejo para todas, y si hemos tenido la posibilidad de estar con alguna de las chicas, hemos conversado, hay algunas reinas que todavía no están elegidas. Sí, no son nombradas. Exactamente. Así que, bueno, de a poco ir inculcando eso en ellas. Sí, Valentina, vos también, me imagino que es el mismo mensaje, como decía Juli, acerca de la unión y demás, porque hay muchas personas que se piensan que hay como competencia interna, no hay quien tiene la foto más grande, quien tiene los vinos con la fotografía, cuando se hace el tradicional por calle San Isidro, donde entregan frutos y demás. Pero yo creo que eso se tendría que dejar de lado, se ha dejado de lado, en la última Vendima se vio ese compañerismo, yo creo que va por ese camino. Sí, que lo vivan más como una experiencia, disfrutar el momento, porque la verdad que yo desde mi lugar puedo decirles que es algo hermoso, que si no estás en el rol de la Vendimia, no te lo imaginás. Así que que lo vean como una experiencia y que vivan el día a día y no en competir, como decías vos, quién tiene el mejor fotógrafo, quién tiene... Quizás estaría bueno que compitan con ellas mismas por superarse, por conocer su cultura, sus tradiciones, sus raíces, que busquen eso, superarse cada una de ellas para hacer lo mejor posible el rol que tenemos justamente. Exacto, exactamente, porque en esta oportunidad se dio a tener una reina nacional, que hace mucho tiempo no tenía Rivadavia, y que también se dio a conocer un poco la actividad que hacen las reinas, porque hemos sabido que a veces uno dice, bueno, son reinas, están para la foto y no están así, no están así, tienen un trabajo en particular, que bueno, a veces no se conoce mucho, pero en esta ocasión a tener reina nacional y también, bueno, se ha dado esa particular que hemos conocido más de fondo lo que hacen las reinas. Sí, seguro, cada una de las reinas al comienzo de su reinado establece objetivos, no todas tenemos los mismos objetivos, algunas reinas se inclinan más por lo político, otras por lo social, pero bueno, cada una yo creo que lo hace para el bien de todos. Vos, Valentina, también yo creo que también casi como piensan igual prácticamente, acerca de los objetivos, del trabajo que has realizado, como decías, casi como reina, porque te ha tocado en ocasiones estar representando a Julieta, también yo creo que ha por ese lado. Sí, sí, como decías vos, no es solamente para la foto, es un compromiso, una responsabilidad, que tenemos que asumir desde el principio, desde el momento que decidimos presentarnos. Desde ese momento tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad para todo lo que se viene. Exacto, bueno, chicas, les agradecemos su visita acá al estudio móvil de Ciudad FM, que seguramente estará cubriendo lo que será la vendimia para el próximo año, en donde, bueno, van a pasar sus atributos a las nuevas candidatas, que seguramente las tendremos durante el correr de los programas, porque sabemos que ellas recién se van a conocer, a difundir, después de la reina de Ciudad, después de que sea la reina de Ciudad, ya pueden hacer todo el tema de difusión y demás, para que haya igualdad, me parece muy bien por ese lado, así que bueno, Julieta, Valentina, muchísimas gracias por haber venido en esta noche. No, gracias a ustedes por darnos el lugar y, bueno, bienvenidos a todos a esta feria. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, que tengan una buena noche y disfruten de la paz. Ahí pasaba la palabra de Julieta Alonso, quien es la reina nacional de la vendimia, también la reina de Rivadavia y Valentina Videla, la virreina departamental, en esta noche, en la segunda noche de la Feria Agroindustrial. Música y ya volvemos. Música